Durante su visita pasó por las diferentes áreas en el Centro Hospitalario Regional, dialogando con los pacientes. La gente ha manifestado satisfacción en los procesos de atención, también en la entrega de los medicamentos, en la realización de los exámenes especiales. Vimos un laboratorio que está haciendo más de 800 exámenes por día, todos los exámenes son entregados. La asesora en temas de salud destacó el examen especial de la sometría, que está a la disposición para la población. Para medir cómo están los niveles específicos de oxígeno en sangre en los pacientes más delicados, hasta noviembre del año pasado no lo teníamos, ahora lo estamos realizando y eso es un avance en los procesos de atención. Además, se verificó las camas y el uso del día al día en el Hospital José de Nibrosky. Bueno, para mí está buena la atención, porque cuando he venido, pues, me han atendido, no ha habido problemas para mí, todo bien. Tal vez los errores son mínimos, la atención se ha mejorado, las especialidades se han mejorado, tenemos cobertura de ciertas especialidades que antes no se daban y catalogó como excelente la gestión que ella hace. Con esto se está pendiente de la agilización y calidad humana de atención gratuita de Steve Buarco, Alexander Acevedo, TV Noticias.